VIGOCO 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 es una tienda de cocinas en Vigo, ubicada en la calle Santander Nº 1. Nace con intención de dar servicio integral a sus clientes y destaca por sus diseños y calidad de su producto. Es distribuidor de Biforis para la zona de Pontevedra. Además, tiene la capacidad de realizar cualquier tipo de trabajo de la mano con Visercons, empresa dedicada íntegramente a la construcción y reforma integral de viviendas y locales comerciales. Ambas empresas, VIGOCO y Visercons, destacan por su gran capacidad de conectar con el cliente y empatizar con él. Así, se logra que el cliente quede satisfecho con las remodelaciones de cualquier estancia proyectada. Escuchando sus peticiones y tratando de responder siempre de una forma rápida y eficaz a las necesidades de sus clientes, VIGOCO apuesta por un modelo empresarial en el que la parte humana se combina con la profesional para ofrecer un servicio de alta calidad. Una empresa avalada por los testimonios de sus clientes y que cada semana nos invita a conocer, en a donde tú vayas, sus propuestas y novedades en el mundo de la cocina, baños y construcción. ¿Quieres ver tu cocina moderna y deslumbrante? Ven a VIGOCO, elige tu cocina y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Muebles de cocina y baño, encimeras, armarios empotrados, todo lo que quieres con una financiación a tu medida. No busques más, tu cocina está en VIGOCO, en la calle Santander 1 Bajo. VIGOCO, hacemos arte con tu cocina. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? A donde tú vayas no se queda en casa. Aunque llueve, aunque tengamos este tiempo tan típico de esta época del año, hoy hemos querido subir hasta el Parque Forestal do Vicheador. Aquí estamos con David, que es el director de la Escuela de Ciclismo de Montaña 2.0 Sporting. ¿Qué tal, David? Muy bien, hola. Queremos presentar este proyecto, mejor que lo presentéis vosotros, que sois los responsables de esta idea, pero cuéntanos, ¿en qué consiste esta escuela? ¿Qué es exactamente este proyecto? Bueno, pues el proyecto es un nuevo club ciclista que hemos creado en VIGO y el proyecto empieza con la creación de una escuela de ciclismo para niños. Está dirigida a niños de entre 5 y 14 años y lo que queremos, el objetivo que queremos lograr con esta escuela de ciclismo es conseguir un grupo de niños que en un futuro nutra a un club ciclista de competición. Es decir, que de momento no están compitiendo, se están preparando. Los niños tienen sus competiciones también en Galicia. Hay el mini-BTT, el circuito de mini-BTT, que es un conjunto de competiciones por toda Galicia, donde los niños pueden correr, son carreras adaptadas a su edad y a su capacidad física. Me llama la atención el nombre 2.0 Sporting. ¿Qué tiene que ver esto con las nuevas tecnologías? Porque esto del 2.0 algo tendrá que ver, digo yo. Bueno, más tiene que ver con las nuevas tecnologías. Es una filosofía nueva del deporte en general y el ciclismo en particular, que se basa, como no, en la nueva tecnología, en las tecnologías, pero tiene más que ver en un cambio de mentalidad. Pasamos de una mentalidad tradicional a un nuevo enfoque de deporte, un deporte 2.0. ¿Y cómo sería este enfoque? ¿Cuáles serían vuestros principios a la hora de desarrollar el ciclismo? Bueno, pues un deporte limpio, un deporte donde no solo se ordene lo que hay que hacer, sino también se enseña al deportista por qué se hacen las cosas, cómo se hacen. Un cambio de mentalidad respecto a la del pasado. David, ¿qué te parece si seguimos conversando con compañeros tuyos y también con alumnos que están por aquí? ¿Te parece? Sí. Gracias. Estamos con Emilio, la segunda parte de la directiva del club 2.0 Sporting. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, por aquí, tragando frío. Bueno, pero al mal tiempo, buena cara y sobre todo viendo a estos chavales que salen con la bicicleta, vamos, aunque caigan chuzos. Cuéntame un poquito, ¿hay varias posibilidades a la hora de participar en las actividades del 2.0 Sporting? Tenemos escuela de verano y escuela de invierno. La escuela de invierno se realiza a los fines de semana, durante la semana los niños tienen sus actividades, tienen sus colegios y tienen que sacar los estudios, que es lo que realmente les va a dar de comer. Y luego en el verano, ya empezamos con la escuela de verano, ya sería durante las semanas, en unos horarios más normales y adecuados siempre a las edades de los niños y las capacidades técnicas que puedan tener. Evidentemente hay niños que tienen, pues, ¿cómo se puede decir? Más facilidad. Más facilidad, mejores, digamos, dotaciones técnicas y se les puede exigir algo más. Y otros niños que, bueno, están empezando y para eso estamos, para que todo el mundo coja lo que es un buen nivel y sobre todo que luego cuando van a cualquier marcha o incluso estén paseando por Castrelos o por cualquier punto, sepan dominar la bicicleta al 100%, sepan lo que tienen que hacer en todo momento, evitar caídas tontas, atropellos o que los chavales sepan hacer cualquier tipo de daño. Las clases son enfocadas a eso, precisamente. Decíais que niños a partir de cuatro años, aunque antes fuera de micro me habéis comentado que los niños, a partir de los dos años y medio, ya pueden incluso aprender a montar en bicicleta. Sí, sí, los niños tenemos varias aquí presentes que han empezado mucho antes de los cuatro años, pero claro, no aprenden en casa, porque lo que es la actividad no nos permite federar a los niños antes de cuatro años. Si hablamos, por ejemplo, de las personas que van a acompañar a estos niños, quiénes son, qué tipo de titulación tienen... Somos titulados por la Federación Gallega de Ciclismo, solemos ser David y yo, siempre, como son niños pequeños, siempre viene algún padre que otro y nos echan una mano, siempre colaboran, y pues para hacerles tanto ir delante marcándole las rutas, como ir detrás controlando de que no vengan motos o cualquier otra eventualidad que pueda ponerlos en dificultades. Es decir, llevarlos siempre protegidos y al ser en un monte a través, pues por pistas forestales no suele haber nunca problemas. El mayor problema que puede haber es que pinchen, que empujan un palo, que rompan un cambio, pero eso es mínimo en todo. Además tenéis también la posibilidad de organizar rutas con familias, que de aquí, un poco pensando en la primavera, estaréis ofertando, ¿verdad? Sí, sí, nosotros contra más primavera, cuando el tiempo nos acompañe un poquito y el horario de edad se cambie y la luz solar también nos ayude, pues como todos los años solemos hacer unas rutas familiares, que pueden ser por aquí provisador, puede ser ruta del agua, lo que es organizadas, pues llevando a niños que quieran empezar, que quieran conocer este deporte y por supuesto a los padres también que quieran acompañar a sus hijos. Bueno Emilio, para todos aquellos que quieran conocer más acerca de 2.0 Sporting, dinos, ¿estáis en Facebook? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Twenty, en nuestro 2.0 Sporting, o si no, en nuestro blog, en 2.0 Blogspot, que es donde ahí está toda la información y están todos los links en esa página, es digamos la parte más directa que hay. Y con el nombre es único, en 2.0 no hay nada, estamos empezando, como mi compañero os decía, nada, eso, que estamos esperando a que vengan todos los niños que quieran. Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar con los niños, con los niños del 2.0 Sporting. Pues aquí me tenéis con Laura y con Laura, dos alumnas de la 2.0 Sporting. ¿Qué tal chicas? Bien. Bueno, contadme, ¿cuántos años tenéis? Yo nueve y yo siete. Bueno, te voy a llamar Laura nueve y Laura siete, ¿qué os parece? Sí, para distinguiros porque si no. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleváis vosotras en esto del ciclismo? No me refiero en la escuela, sino practicando el ciclismo. Muchos años, desde los cuatro. Sí, desde los cuatro. ¿Y tú cuándo aprendiste Laura siete? Bueno, yo aprendí hasta los cinco años. Ajá. Tengo entendido además que Laura siete eres campeona. Cuéntame un poquito acerca de esto. ¿Qué has ganado? ¿Cómo ha sido esto de conseguir un premio? Muy difícil. La primera hora siempre es chungo, compartir, pero luego ya te coges en tranquilo. ¿Y cómo se llamaba este premio que has conseguido? Trofeos, pero tantos, muchos. Ah, muchos trofeos, vale. ¿Tú tienes algún trofeo también? Sí, bastantes. ¿En qué tipo de competición? En carreras de volte, bajadas, subidas. Vale, si tuvieses que decirles a los niños de Vigo por qué podría ser interesante que se acerquen a conocer el ciclismo, ¿qué les diríais? Que te puedes divertir y que además haces ejercicio. ¿Y tú qué le dirías, Laura siete? Que lo pasen bien, así ganamos más gente y así juegan más. Muy bien. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a 2.0 Sporting. Y nosotros nos vemos en bicicleta, ya sabéis, si queréis conocer más, en Facebook, en Twitter, en el blog Spot de 2.0 Sporting. Gracias. Muchas gracias. Continuamos, a donde tú vayas os está, en Libros para Soñar. Estivemos hoy en una contada muy especial, una contada adaptada con signos, también para las personas o para los chicos que utilizan el lenguaje de signos. Eva Agdaña está con nosotros para hablarnos de esta iniciativa de aquí, de Libros para Soñar. ¿Qué tal, Eva? Bien, bien, muy bien. Contanos un poquillo, ti es pedagoga, es logopeda, estás aquí para un poco hacer la contada. Estivemos también con Aranzazu, que fue a tu intérprete. ¿Cómo surdió esta iniciativa de hacer esta propuesta? Bueno, pues esto surdió por parte de Sandra, que es la chica que trabaja aquí, nos propuso de hacer algo en lengua de signos. Eu levo a nos traballando con renos sordos, traballando con lengua de signos, entón, bueno, pues, decimos, pues, sí, o saben, pero porque non facemos algo diferente, porque sí que estamos un poquillo acostumados a conto, co intérprete, o lado. En este caso, fixemos algo, pues, non de maneira simultánea, sino en dous tempos diferentes. Fue a primeira vez que se facía aquí, en Libros para Soñar. A coida foi impresionante, esto estaba cheísimo de xente e de rapaces, por suposto. ¿Cómo viviste des? Bueno, pues, o principio nerviosas, porque algo diferente, pero a verdad que moi ben, porque estiveron moi atentos, moi, moi atentos, sí. Porque hoxe había aquí nenos sordos, pero tamén nenos que escoitaban. Oxe, había nenos ointes e nenos sordos, todos juntos, podendo ver actividades juntos. Eva, para preparar estas contadas, supón algún reto diferente, alguna técnica especial que tenés que tener en conta? Sí, a ver, primera formación, coñecer a lingua de signos, que en este caso, ainda que uno asignara, sempre estaba en coñecela para saber o que vas a contar e que o intérprete pode adaptar. Pero, bueno, como reto, era a primera vez que facíamos algo así, entón o reto é grande. Claro que sí. Ademais desta iniciativa e de ser outras propostas deste sentido na cidade? A ver, a ver que pasa. Xanosos era un pouco para probar, a ver como podía funcionar isto, e a acollida foi bastante boa. A ver, supónho que intentaremos seguir sensibilizando, porque isto, fin o cabo, foi para sensibilizar sobre a comunicación das persoas sordas. Claro que sí. Que sería interesante que todos un pouco nos achegásemos a lingua de signos para, en un momento dado, poderla utilizar, unha lingua de máis. Na que non se coñeza perfectamente, o simple efeito de poder signar algo, xa é un achegamento para as persoas sordas. Claro. Tamén ides facer propostas para bebés aquí en Libros para Soñar. Sí, pero iso xa é da man de Sandra, que está introduciendo algo de lingua de signos, e nos conta contos con bebés, que agora é unha corrente que está bastante de moda e, bueno, funciona, vai funcionando. Moitísimas gracias, Eva. Vale, pois gracinhas a vos. E nos vamos a falar con Sandra, a ver que nos conta da lingua de signos para bebés. Imos buscala. A topámola entre rapaces, entre libros, como a sempre. Cheiña, cheiña de sorrisos. Hola, Sandra. Hola, que tal? Estás un pouco liada, pero só queremos preguntarxe acerca de iniciativa das contadas para bebés con linguaxe de signos. Cando van a ser, como vai a ser o tema? Pois xa veñen sendo dende fai moito tempo. As isios de bebés son quincenais, dende fai catro anos, e este curso introducimos o que se chama Baby Sing, que son algúnas pequenas cancións, nos metémolo en alguna pequena canción sin nada. Ensinamos xos signos aos pais, aos nenos, se queren seguir practicando na casa, e cada semana metemos unha. Este mércoles temos as cinco e media. Vale, moitísimas gracias e deixámoste que estás a tope. Chao. A ver, podemos falar con vos? Hola, como te chamas? Iria. Iria, e ti? Alicia. Que vos pareceu? Conta contos? Bien. Si? Que vos gustou? Non sei. Non sabes. A ti que te pareceu isto de falar coas mans? Bien. Si? O coñecías de antes a linguaxe de signos? Si. Si, coñecíala. E para que sirve? Para que crees ti que sirve? Para comunicarnos con los sordos. Moi ben. E aprendiste desa alguna palabra? A facer alguna palabra coa linguaxe de signos, si? Si. Si. Si.